Quien está aquí cuando sufre el inocente Quien está aquí calmando siempre tu dolor Quien es el que te ama y conoce tu andar Quien sabe de ti, quien sabe de mi Quien es capaz de hacer lo que le pidas Quien es el que busca y no se cansa de esperar Quien es el que llama con paciencia al corazón Esperándote, esperándote Es Jesús, es Jesús Nombre admirable se le dio A esta tierra vino Él Como hombre así fue Siendo dueño de la vida que sufrió Tan solo porque mucho nos amó Es Jesús, es Jesús Hijo del Dios Padre Celestial No importó el linaje real Vino a todos a salvar Entregándose a sí mismo en una cruz Tan solo porque mucho nos amó ¿Quién está aquí cuando sufre el inocente? ¿Quién está aquí cuando sufre el inocente? ¿Quién está aquí calmando siempre tu dolor? ¿Quién es el que te ama y conoce tu andar? ¿Quién sabe de ti? ¿Quién sabe de mí? Es Jesús Es Jesús Es Jesús Es Jesús Nombre admirable se le dio A esta tierra vino Él Como hombre así fue Siendo dueño de la vida que sufrió Tan solo porque mucho nos amó Es Jesús Es Jesús Hijo del Dios Padre Celestial No importó el linaje real Vino a todos a salvar Entregándose a sí mismo en una cruz Tan solo porque mucho nos amó 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 Tan solo porque mucho nos amó